El campo azucarero lo desflora el machete de los peones zafreros que pulsean la fuerza de sus músculos tensos con el nervudo fuste del cañaveral denso. Vení conmigo, heroica muchacha del país. Sólo aquel que trabaja despertará feliz. ¡Vamos, mi amor, a la záfara! ¡Tenemos que levantar todo el dulzor de la tierra! ¡Guaja de las vibras del cañaveral! ¡Todo el dulzor de la tierra! ¡Guaja de las vibras del cañaveral! ¡De sol a sol en el surco trabajaremos los dos! ¡Mientras madura en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos! ¡Mientras madura en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos! ¡Cuándo dolevo el machete! ¡Mando las sombras del cañaveral! ¡Es el sudor, la simiente, salando caliente, mi sangre y mi paz! ¡Es el sudor, la simiente, salando caliente, mi sangre y mi paz! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!